¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde, Sandra Joel, ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite, nos muestra condiciones de nubosidad en gran parte del territorio nacional, chubascos de actividad eléctrica que desde el día de hoy en el transcurso de la tarde y noche estuvieron afectando gran parte del país hacia el norte, noreste del territorio nacional. Además en el centro, occidente, sur, en el sureste también se observan áreas de precipitación y actividad eléctrica durante las tardes y noches de los últimos días. Continúan ingresando flujos de humedad tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico, interactuando con inestabilidad en la altura y provocando estas zonas de convergencia y áreas de precipitación al menos en el transcurso de las tardes y noches. Se van a mantener estas condiciones, hay que tomarlo en cuenta al menos durante las próximas jornadas. Y por otra parte observamos a Rachel, se mantiene como una tormenta tropical muy distante del territorio nacional avanzando hacia el noroeste lentamente a una velocidad de 13 kilómetros por hora, no representa riesgo alguno para el país. Se va a mantener distante al menos en el transcurso de las próximas jornadas. Pasamos al pronóstico para la Ciudad de México y es que le comento para finalizar esta tarde, la probabilidad de lluvia está latente. La temperatura previo a eso está alcanzando cerca de los 22, 23 grados centígrados. Condiciones y temperaturas similares para domingo y lunes, le comento que al menos para el centro del país, durante esta temporada del año es muy común que los chubascos estén acompañados de áreas de granizo y las lluvias pueden reportarse moderadas o fuertes en algunas localidades, así que hay que tomarlo en cuenta de extrema precaución. En la Sultana del Norte se mantienen esas condiciones de nubosidad, de lluvia, de actividad eléctrica. Cielo completamente cerrado durante esta tarde, alta probabilidad de precipitación, algunas de estas lluvias también pueden registrarse moderadas o fuertes, van a estar acompañadas de actividad eléctrica. Hay que tomarlo en cuenta porque el suelo se mantiene saturado de humedad. En muchas localidades el riesgo por inundaciones y eslaves continúa latente. Hay que tomarlo en cuenta, estar pendientes de los avisos y recomendaciones de las autoridades, en especial de protección civil. Sobre todo las personas que viven cerca de zonas montañosas y por supuesto también cerca de ríos o arroyos del área metropolitana. Para lo que resta este día, la probabilidad de precipitación está latente. Para el día de mañana, lluvia, pero solamente durante la mañana. Ya por la tarde, una notable mejoría. Cielo medio nublado, parcialmente soleado, igual para lunes y martes. Y con eso las temperaturas se recuperan para estar alcanzando hasta los 30 o 32. En la Perla Tapatía, durante esta tarde, 27 grados centígrados. Cielo medio nublado, chubascos, actividad eléctrica, aunque ya durante las últimas horas de la jornada, igual para los próximos días. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro y sur del territorio nacional. En donde también se mantienen las condiciones de chubascos, de actividad eléctrica. Al menos para lo que resta de este día. Previo a eso, las temperaturas se están alcanzando cerca de los 26, 27 grados centígrados. En el área de Querétaro, Tlaxcala, en el área de Oaxaca, además en Cuernavaca, medio nublado para el área de Morelia. La temperatura cerca de los 27 chubascos y actividad eléctrica hacia las costas o hacia las playas. Le comento, previo a estas precipitaciones que esperamos durante las próximas horas, las temperaturas están alcanzando valores sumamente cálidos. Alrededor de los 34, 35 grados centígrados en el área de Huatulco, 31 en Acapulco, 33 en Ixtapa y 33 para el área de Manzanillo. En León, también la probabilidad de chubascos está latente, 14, 26 los valores que estimamos el día de hoy. Condiciones y temperaturas similares para los próximos días, aunque los chubascos los esperamos ya de forma sumamente aislada a partir del día de mañana. Parcialmente soleado, las condiciones que se reportan durante esta tarde en el área de Puebla, la temperatura cerca de los 22, 23 grados centígrados. Igual para el día de mañana, por ahí de luna regresa la probabilidad de lluvia. Hay que tomarlo en cuenta, mientras que en Toluca, durante las próximas horas puede reportarse algún chubasco con descargas eléctricas, aunque de forma aislada ya al finalizar la tarde o bien en el transcurso de la noche. Previo a eso, las temperaturas están alcanzando cerca de los 21 o 22 grados. Condiciones y temperaturas similares para este próximo domingo y lunes. En el área de Pachuca, 12 la temperatura que se reportó durante las primeras horas de la jornada. Durante esta tarde estamos alcanzando cerca de los 22, 23 grados centígrados. Medio nublado, la probabilidad de lluvia y de actividad eléctrica también latente para los próximos días. Hacia el noreste del país, cielo completamente cerrado a lo largo de la zona fronteriza del estado de Tamaulipas. Alta probabilidad de lluvia para las próximas horas, lluvias que pueden registrarse moderadas o fuertes. Podemos observar nubosidad densa para Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Nublado variable para Ciudad Victoria y Ciudad Mante y hacia el puerto de Tampico. También esperamos algunas precipitaciones, pero de forma más aislada. Ya al finalizar la jornada, la información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Nosotros regresamos al otro lado del estudio. Que tengan una excelente tarde. Sandra, Joel, muy buen fin de semana.